Yes Sí ¿Recuerdas que era un phrase-alverb? Bueno, era un verbo más preposición o adverbio Ok, muy bien Un verbo más preposición Exacto, o un adverbio Por ejemplo Ok, adverbio ¿Te acuerdas de algún ejemplo? Get across Get across, muy bien ¿Algún otro ejemplo que recuerdes? Get over Get over, ok, excelente Thank you Muy bien, excelente Gemma Ok, bienvenidos Luis y Mariana How are you today? Fine, thank you Excellent, thank you I'm fine Hello Excellent, Mariana Thank you I'm fine Ok Bueno, entonces vamos a continuar Le comentaba a su compañera Gemma Que vamos a ver un último tema relacionado a los huervos ¿Recuerdan Luis y Mariana Cuando vimos el tema de los phrase-alverbs? Yes, I'm sure Sí Ok ¿Recuerdas que era un phrase-alverb, Luis? Sí Mariana, ¿recuerdan que era un phrase-alverb? Era un preposition Por ejemplo Get by Get along Get down And the different rules and the different structures Ok, excelente Muy bien Perfecto Pues bueno Ahorita que ustedes ya saben que es un phrase-alverb Como tal es un verbo más una preposición o un adverbio Como los ejemplos que vimos con el verbo get Get across Get by Get over Vamos a continuar viendo este último tema que se llama Phrasal verbs Separable and inseparable ¿De qué creen que trate esta parte? Separable and inseparable ¿A qué palabras suenan estas dos? Separable and inseparable Que no se pueda separar algún verbo Y inseparable suena como que sí Pero dependiendo Ok El tipo de Exacto Muy bien Esta sería como la Perfecto, Luis Gracias Esta sería como que la definición más exacta de este tema Tenemos los phrase-alverbs Cuando estuvimos viendo sobre este tema de los phrase-alverbs Les comenté brevemente que hay algunos phrase-alverbs como tal que se pueden separar Y pues hay otros que no se pueden separar como tal Bueno, en este caso vamos a estar viendo este tema más a detalle ¿Cuáles son aquellos phrase-alverbs que ustedes pueden separar en sus oraciones o cuando están hablando? ¿Y cuáles son aquellos que no se pueden separar y siempre tienen que ir juntos? Ok Bueno, vamos a recordar brevemente que era un phrase-alverb Un phrase-alverb, como aquí lo menciona Era, es como tal, un verbo Más Una partícula En este caso, una preposición O un adverbio Vamos a ver algunos ejemplos Como tenemos aquí Ok Permítame un momento Ok, por ejemplo Estos phrase-alverbs que tenemos aquí Si los pueden ver Wake up, sit down Ok, muy bien Si se dan cuenta, pues esto es lo que nos comentaba esta imagen que les acabo de mostrar Que es un verbo más una partícula O sea, en este caso, una preposición Más o un adverbio Como estos que vimos hace algún tiempo Como wake up ¿Recuerdan qué significa wake up? Despertarse Ok, despertarse Muy bien Sit down Sentarse Sentarse Ok, throw away Throw away Throw away es Tirar la basura Lanzar Tirar Ah, lanzar Lanzar o Acomodar algo Ok, en este caso Cuando sacamos la basura también Ok, muy bien Pick up Lanzar Levantar Levantar Ok Y take up Eh, quitar Ok, quitar Ok, perfecto Muy bien Entonces, como se pueden dar cuenta Cuando estamos haciendo los phrase-alverbs Pues es la unión de un verbo Más una preposición O adverbio En este caso Cuando tenemos solo el verbo como tal Pues significa una cosa Aquí dijimos que Eh, despertarse Ok En este caso Pues sí Se funciona así Porque wake significa ¿Qué significa wake? Solo wake Despertar Ok Entonces Pues aquí Cuando lo fusionamos con este Phraser verb No cambia su significado Pero hay otros que sí Eh, pues cambian como tal ¿No? Como take Más off Ok Bueno Eh, vamos a ver otros ejemplos Más Un poquito más claros Hasta aquí vamos ¿Más bien? Sí Sí Ok Ok Bueno, también nos menciona que hay otros phrase-alverbs Que se forman de dos partes ¿A qué me refiero? Que se forman con dos partes Si regresamos a estos ejemplos que tenemos aquí Pues nos damos cuenta que tienen una y dos partes Ok Pero hay otros phrase-alverbs que se componen de tres partes Como estos siguientes ejemplos que tengo acá Ok Como estos que nos dice aquí Ok, son phrasal verbs Consiste of a verb Más Two participles Ok Más dos partecitas Como tenemos aquí Como el primer ejemplo Gemma, puedes ayudarme a leerlo, por favor First example I'm looking forward to my holiday Ok I'm looking forward to my holiday Ok ¿Qué dice esa, la primera? I'm looking forward to my holiday Ok I'm looking forward to my holiday Cuando decimos o utilizamos Estoy esperando Deseando Ok Es deseando, esperando Muy bien Todas estas tres palabritas que tenemos aquí Significan desear o esperar Por ejemplo Estoy esperando mis vacaciones O estoy deseando mis vacaciones Ok A pesar de que sea una palabra Que se compone de tres palabras O de tres partes como tal Pues Tiene un significado Como tal Ok Entonces a esto me refiero Que hay phrasal verbs Que pues tienen Tres partecitas Ok ¿Hasta aquí vamos bien? Sí Yes Ok Sí Bueno Tenemos el siguiente ejemplo Que tenemos aquí Mariana ¿Puedes ayudarme, please? Mariana, can you help me With the second one? Ok Luis, can you help me With the second one? Ok I get on with my father Ok I get on with my father ¿Recuerdan qué significaba Get on? Me llevo bien con mi padre Me llevo bien con mi padre Perfecto Entonces todas estas tres palabritas Que tenemos aquí Get on with Significan llevarse bien Llevarse bien con tal persona Ok Entonces pues son phrasal verbs Que se componen de tres partes El verbo Que es la primera parte Y pues las segundas Y terceras partes Son dos preposiciones O dos adverbios Ok Bueno Entonces hasta aquí Pues ya podemos identificar Que hay dos tipos De phrasal verbs Los que se componen De dos partes como tal Y los que se componen De tres partes Ok Bueno Entonces vamos A continuar viendo esto Una vez sabiendo Que ya es un phrasal verb Y cómo se compone Pues vamos a ver Qué otros tipos De phrasal verbs Tenemos Muy bien Bueno aquí nos dice Como pueden ver En esta imagen Como tal Que tenemos Phrasal verbs Que son transitive En intransitive Transitivos E intransitivos ¿A qué le suena Esta palabra? Transitivo E intransitivo No tiene Como una relación Al objeto Al objeto No hay una relación Ok muy bien No tienen Ok no tienen como Alguna relación Ok de esa manera Lo podemos resumir Ok vamos a comenzar Con los primeritos Que tenemos aquí Para no confundirnos Que son los Intransitive verbs Aquí como tal Nos muestra Que los intransitive verbs Son aquellos Que no tienen Un objeto En oración ¿Recuerdan cuando Estuvimos viendo Sobre las oraciones Y cómo podemos Identificar el objeto Directo Y indirecto? ¿Recuerdan esto? Cuando nos preguntábamos Por ejemplo Sí Ok perfecto Esto cuando Nos preguntábamos Por ejemplo En la oración Yo compré Una camisa ¿Qué compré? Una camisa Ok A esto me refiero Cuando digo Que no tienen objeto En este caso Vamos a ver Esta pequeña explicación Que tenemos aquí Bueno nos dice Dice Transitive verbs Are verbs That need an object The object Is the receiver Of the action Ok Bueno nos dice Que los verbos Transitivos Son verbos Que necesitan Un objeto Ok Need an object El objeto Es el La persona La cosa Que recibe La acción Ok Y siempre va Después del verbo Ok Por ejemplo En las siguientes oraciones Que tenemos aquí En esta parte Ok Vamos a checar De que estoy hablando Por ejemplo En la oración Que nos dice I bought A t-shirt ¿Qué significa esto? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me dice? Compré una Compré una Camisa Camisa Muy bien Perfecto Gracias Entonces nos dice Compré una camisa Bueno En esta oración Nos está diciendo Que el verbo Buy Es el verbo Principal Y una camisa Es El objeto Ok ¿Por qué? Porque nos está diciendo Que fue Lo que compramos Entonces Como les comentaba Nos regresamos A la pregunta ¿Qué compré? Compré Una camisa Ok ¿Hasta aquí ¿Vamos bien? Yes Sí Ok Muy bien Ok Muy bien Bueno Hasta aquí Vamos bien Porque nos explica Que los verbos Transitivos Siempre necesitan Un objeto Como en estos Ejemplos Que tenemos aquí Ok Por ejemplo El verbo Buy Que es Comprar Es un verbo Transitivo ¿Por qué? Porque necesita Un objeto ¿A qué me refiero? Que necesita un objeto Que no lo podemos poner Por sí solo Ok Si lo ponemos Por sí solo Pues no tiene Sentido la oración Solo nos está diciendo Que fue lo que hicimos Pero pues no La razón Por ejemplo Aquí Yo puedo decir I bought Es incorrecto Ok Porque solo estoy diciendo Yo compré Pero pues no estoy diciendo Que fue lo que compré Entonces Como es un verbo Transitivo Siempre tiene que llevar Un Un objeto Ok Entonces Si yo digo I bought a t-shirt Está bien Entonces Otro ejemplo Es con el verbo Writes Escribir No puedo decir Ellos escribieron Porque pues yo no sé Qué fue lo que Escribieron Necesito Un objeto Entonces La oración que daría Ellos escribieron Una carta ¿Hasta aquí me voy explicando? Yes Debe de tener A fuerza Sí Debe de tener Fuerza Un sujeto Porque Perdón Un objeto Para pues Saber de qué Estamos hablando Ok Muy bien Otro ejemplo Que tenemos Para que quede Un poquito más claro Son los siguientes Verbos Que tenemos aquí Por ejemplo Este verbo ¿Lo conocen? ¿Conocen este verbo? Construir Construir Muy bien Entonces Si yo digo Lo siguiente Esto Como en este ejemplo De aquí No sé Luis Build Luis Construyó Entonces ¿Está correcto esto? Luis Construyó No No ¿Por qué no está ¿Por qué no está correcto? Ah no Sí Ah no No sé Bueno Aquí como tal Si yo les diste Dijera Luis Construyó ¿Me entenderían Como tal? No Porque no sabes Qué construyó Sí Ok Muy bien No ¿Por qué? Pues no sabemos Qué fue lo que construyó Entonces Necesitamos Un objeto Por ejemplo Luis Build A House Ok Luis Construyó Una casa Ok Porque aquí Estamos agregando El objeto El objeto El objeto en este caso es Una casa Entonces ¿Cómo identificamos el objeto? Primero identificamos el verbo El verbo en este caso es Build Y pues ahí nos hacemos la pregunta ¿Qué construyó? Una casa Ok ¿Queda claro? Sí Sí Ok Vamos a ver Otro ejemplo Con el verbo Love Este creo que todos lo conocen Es el verbo ¿Qué verbo es? Amar 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 Ok Muy bien Si yo digo lo siguiente Gemma Loves ¿Está correcto o incorrecto? Correcto Correcto ¿Por qué estoy correcto? No incorrecto Incorrecto Ok Porque pues no está diciendo Qué cosa ama Qué cosa ama Ok Entonces ¿Cómo quedaría la oración Si yo quisiera A completarla? Podemos poner Gemma Loves Candice Ok Gemma Loves Candice Ok A ella Le encantan Los dulces Muy bien Entonces aquí Pues ya tenemos El objeto Como en el ejemplo Anterior Ok Este es un objeto Y otro ejemplo más Que podemos checar Es Este Vamos a ver El verbo Watch ¿Qué significa watch? Ver Ver Ok O mirar En este caso Ok Si yo digo lo siguiente Mariana Watch ¿Está correcto? Está correcto Ok Porque pues aquí necesitamos Un objeto Igual Mariana ¿Cuál es el objeto De la oración aquí? ¿Cuál fue el objeto Chicos? ¿En la segunda? A movie A movie Muy bien Perfecto Ok Y pues bueno Viendo estos ejemplos Nos podemos dar cuenta De lo siguiente Que los verbos Transitivos Que recordemos eso Los verbos transitivos Siempre van a necesitar De Un objeto Ok Entonces Nos podemos dar cuenta Que No podemos Simplemente poner El sujeto Y el verbo Siempre tenemos que poner Los objetos Para darle un significado Como tal A nuestras oraciones Ok Tal y como lo hicimos En estos ejemplos Ok Hasta aquí ¿Tienes preguntas? ¿Preguntas? Oh teacher All right Ok Gemma Mariana Yes teacher Ok Muy bien Bueno Vamos a ver entonces La siguiente parte La siguiente parte Ahora que son Los verbos Intransitivos Ok Los primeros Fueron transitivos Y Los siguientes Fueron Intransitivos Bueno Si ya Mencionamos Que los verbos Transitivos Necesitan De un objeto En este caso Los verbos Intransitivos No necesitan De un objeto ¿Por qué? Porque ellos Nos describen Alguna acción O algo Que está ocurriendo Que pues No involucra A un objeto Como tal A un objeto Directo Aquí tenemos Algunos ejemplos De verbos Que son Intransitivos Por ejemplo He slept She laughed They danced Si yo digo O menciono Estas tres oraciones ¿Me entienden? Él durmió Ella se rió Y ellos bailaron ¿Tienen sentido Estas oraciones? Sí Sí Ok Ok ¿Podría mencionarme Algunos ejemplos Que se les venga A la mente? Por ejemplo El verbo ¿Podría ser Play ¿Perdón? Play Play Ok Play Ok Exacto Play es un verbo Intransitivo Ok Pero pues también Puede ser Transitivo Ok Ahorita les explico Sobre esto Pero pues Play Si es un verbo Intransitivo A ver He Play El jugo Muy bien Otro ejemplo Que tenemos Es este verbo El verbo Ella caminó She Walked Bueno Entonces De manera general Estos son un poquito Más fáciles Porque pues como tal No necesitan Del objeto Simplemente Nos están Describiendo Acciones Que Están Pasando Que ya Ocurrieron Que pues no Necesitan Perdón The other Read Ok Please read it Ok muy bien Vamos a ver El verbo Leer En este caso Pues puede ser De las dos Formas Ok Ahorita les voy a explicar Esta parte Que hay verbos Que pues usualmente Tienen O funcionan De las dos Maneras Porque lo podemos Utilizar Como Transitivo Perdón Run Run Ok muy bien Run Si es un verbo Intransitivo Porque pues Es una acción Que está pasando Ok Por ejemplo Luis Runs Luis Luis Ok En este caso Vamos a ver Este verbo Que menciona Su compañero Que es el verbo Read ¿Qué significa Read? Leer Leer Ok Si lo estamos viendo Como algo transitivo Recordemos que los transitivos Necesitan el objeto Entonces Diríamos lo siguiente She Reads a book Ella lee Un libro En este caso A book Es el objeto Entonces nos está diciendo Que es un Verbo transitivo Pero pues también Puede tomar la forma De Intransitivo Como en este ejemplo She reads Every night En este caso En este segundo ejemplo Tenemos Algún objeto Tenemos objeto En la segunda oración Yes Si ¿Cuál sería? Every night Ok Bueno Recordemos que para Identificar un objeto Nos hacemos la pregunta ¿Qué o quién? Por ejemplo En la En este primer ejemplo ¿Qué está leyendo? Un libro Ok Un libro Entonces En la segunda Nos preguntamos ¿Qué está leyendo? ¿Nos respondemos algo? No No Entonces Aquí no tenemos Un objeto Porque pues no No nos responde A esta pregunta ¿Qué o quién? Entonces La primera Es un verbo Transitivo Y la segunda Funciona Como un verbo Intransitivo ¿Por qué? Porque no tiene Un sujeto como tal Entonces Como les comentaba Hay verbos Que pueden tomar Tanto las dos formas Como vimos En este ejemplo Es como en este verbo El verbo Play Yo puedo decir Emma Plays Soccer Y Mariana Played Yesterday Ok Aquí ¿Cuál sería el objeto? ¿Tiene objeto la primera? Yes ¿Cuál es? Soccer Soccer Muy bien Perfecto Ok Soccer Es el objeto En store Interacción Y la segunda ¿Tenemos un objeto? No No ¿Por qué no tenemos un objeto? Está diciendo Que jugó Pero Ayer Ok Nos está diciendo Ok Muy bien Perfecto Nos está diciendo Únicamente Cuando jugó Como en este ejemplo Pero no nos está diciendo Qué fue lo que jugó Ok Solo En la segunda Únicamente Nos está indicando La acción ¿Qué acción fue la que hizo Mariana? Mariana jugó ¿Cuándo? Ayer Pero en la primera Sí nos está diciendo Qué fue Lo que Gema jugó Que jugó Fútbol ¿Hasta aquí vamos bien? Yes Ok Entonces es importante Que recordemos esto Que los verbos Transitivos Sí tienen Objeto Ok Tienen objeto Y los encontramos Con las preguntas ¿Quién? O ¿Quién? Ok Y los intransitivos No tienen objeto Y así de fácil Ok De esta manera Podemos identificar esto Entonces podemos darnos Que Darnos cuenta Que Pues Hay algunos verbos Que sí pueden tener Estas dos formas Y pues hay algunos otros Que Pues tienen Una forma O la otra Por ejemplo En estos verbos Que tenemos aquí Como Slept Laughed Y danced ¿Cuál de estos creen Que sea transitivo O intransitivo? Que tome las dos formas ¿Cuáles creen? Dance? No Ok Dance ¿Qué sería? ¿Tiene las dos formas? Yes, no Si se podría No Ok Muy bien Perfecto Dance Es el único Que en este caso Que tiene Las dos formas ¿Por qué? Porque podemos Decir lo siguiente A ver Permítanme un momento Ok Podemos decir lo siguiente Como intransitivo Pues no tiene objeto Porque únicamente Nos está diciendo Cuando fue que bailó La persona Ellos Ok Ellos bailaron Toda la noche Y pues no tiene Un objeto En cambio En el transitivo Si tiene el objeto ¿Cuál sería el objeto? Salsa Salsa Muy bien Ok Entonces ¿Por qué? Identificamos primero El verbo Y nos hacemos La pregunta ¿Qué bailó? Bailó salsa Salsa Entonces Exacto Entonces Si aquí buscamos El verbo Y nos preguntamos ¿Qué bailó? Pues no nos responde Ok ¿Queda claro? Yes, teacher ¿Algún otro? Sí, muy bien ¿Perdón? ¿Algún otro verbo? Ok Sí, bueno En estos casos En estos tres verbos Pues solo dance Es el único que tiene Estas dos formas ¿Por qué? Porque sleep Y laughed Ahorita se los muestro No tienen estas dos formas Por ejemplo Permítanme Como en estos ejemplos Que tenemos aquí Sleep Sleep Y laugh Son intransitivos Que no tienen Un objeto Ok Únicamente yo puedo decir He sleeps soundly Él hace mucho ruido Cuando suele Cuando duerme Perdón Entonces No podemos ponerle Un objeto Y nos lo dice aquí Sleep Es un verbo Que no requiere De un objeto directo Para completar Su significado ¿Por qué? Pues sabemos Que es una acción Que pues todos hacemos ¿No? Y pues tiene sentido Lo mismo con Laft ¿Saben qué es laft? Laft es Reírse Reír Ok Laft es reír Entonces Si yo digo She laughed loudly Ella se rió fuerte Pues tiene sentido La oración Y pues sucede Lo mismo Que es un verbo Que no requiere De un objeto Para pues completar Su significado Ok Hasta aquí Vamos bien Yes Sí Luis Mariana Yes Ok Perfecto Bueno Muy bien Pues hasta aquí Ya sabemos Que Ahorita ya vimos Tres partes Que es un phrasal verb Vimos que era Un verbo Que se compone Ya sea De una preposición O un adverbio O puede que se componga De tres partes El verbo Más dos preposiciones Más dos adverbios O mezclados Ok Entonces luego Pues vimos cuáles son Los diferentes Tipos de verbos Transitivos E intransitivos Recordemos que los transitivos Son aquellos que Sí necesitan De un objeto Para completar Su significado Y pues El objeto Como tal Lo encontramos A través de las preguntas ¿Qué? O ¿Quién? Ok Y recordemos que los intransitivos Son aquellos que Pues no necesitan De un objeto Para completar Su significado Porque como tal Estos verbos Representan Una acción Que pues Es muy lógica Por así decir Ok Bueno Vamos a continuar Entonces Con la siguiente Parte Era necesario Que veamos esto Para poder entender Las siguientes Partes Entonces Retomando Lo que Les comentaba En la primera Parte de Separable Inseparable Separables E inseparables Pues vamos a Comenzar a verlo Entonces vamos a comenzar Con los verbos Intransitivos Los verbos Intransitivos Volviendo a mencionar Son los que No tienen Un objeto O no necesitan De un objeto Entonces Estos Son Inseparables Ok Los podemos Separar Como tal Vamos a ver Unos ejemplos Ok Ok Cuando estamos Viendo El verbo Con un participo Cuando digo Participo Me refiero A si es Una preposición O Un adverbio Ok Para que no Nos confundamos Aquí tenemos Algunos ejemplos De estos Por ejemplo Gemma Puedes ayudarme A leer la primera Oración Por favor What time Do you get up Get up Ok Excellent Luis Can you help me With the second One I like To go Out Ok I like To go Out Thank you Mariana The last One Energy Price Will Go Up Ok Energy Prices Will Go Up Ok Muy bien Aquí cuando estamos Trabajando Con un verbo Y ya sea Una preposición O un adverbio Son Inseparables ¿Qué quiere decir Inseparable? Que pues no los podemos Separar como tal Siempre tienen que ir De esa misma manera Para Conservar Su significado Ok Entonces Aquí como tal No hay como Una regla exacta Que nos diga Cuáles son los Los que no se pueden Separar o no Es parte del vocabulario Y pues tenemos que Aprender a Identificarlos Ok Entonces Estos son algunos Ejemplos De Phrasal verbs Que son inseparables Ok Por ejemplo What time do you get up Aquí get up No lo podemos Separar Go out Tampoco los Podemos separar Y go up Tampoco se puede Separar Ok Esta sería como Que la primera Definición de esto Ok Porque pues Las demás partes Si son Separables E inseparables Ok ¿Quedó clara Esta primera parte? Ok Más o menos Yes Yes Ok Ok Muy bien Vamos a ver Otros ejemplos más Para que quede Un poquito más claro Y pues No nos confundamos Ok Aquí como en estos Ejemplos Que les voy a compartir Aquí Bueno Aquí nos menciona Como les comentaba Que los verbos Intransitivos O los Phrasal verbs Intransited Son inseparables Aquí nos menciona Los verbos O los Phrasal verbs Intransitivos No tienen un objeto Ok Y eso significa Que los verbos Y pues Ya sea la preposición O el adverbio Siempre van a estar Juntos Ok Y pues no pueden ser Separados Por esa razón Los Phrasal verbs Que son Intransitivos Son llamados Inseparable Inseparable O Inseparables Ok Siempre tienen que ir Juntos Como en estos ejemplos Que tenemos aquí I like to Get up Late Joe Isn't here He has gone Out The prices Of oranges Has Gone up Ok Si nos damos cuenta Pues son Muy similares A los que tenemos aquí Ok Bueno Entonces vamos a ver Lo que sigue La siguiente parte Que nos comentan Que son los Transitive Phrasal verbs Ok Vamos a ver Como pueden ver En esta imagen Que tenemos aquí En este pequeño Mapa Conceptual Pues nos damos cuenta Que les comentaba Que hay algunos verbos Que pueden ser Tanto transitive Como intransitive En este caso Cuando estamos hablando De la categoría De los verbos transitivos Que son los que Si necesitan un objeto Pueden ser tanto Como separables Como Inseparables Ok Vamos a ver A qué me refiero Si nos damos cuenta En estos Cuatro ejemplos Que tenemos aquí Tenemos Tres categorías Para los que son Separables Y una categoría Para los que son Inseparables Vamos a comenzar A ver uno por uno Para no confundirnos Bueno Cuando estamos hablando De los separables Transitivos Nos referimos A esta siguiente estructura Esta estructura Es como Las que siempre Les he mostrado De sujeto Verbo Más oración Más complemento Perdón Y pues Podemos basarnos De esta Ok Vamos a ver A qué me refiero En esta parte Permítame un momento Bueno Aquí tenemos Esta breve explicación Que nos dice Los verbos transitivos O los phrasal verbs Intransitivos Como Volviendo a repetir Si necesitan Un objeto Y Ellos pueden ser Tanto separables Como inseparables Cuando un phrasal verb Es separable Lo podemos utilizar De la siguiente manera Estas estructuras Vamos a poner Atención En esas estructuras Cuando es separable Primero el verbo Luego Ya sea Una preposición O un adverbio Y El objeto O también Lo podemos poner De la siguiente manera Verbo Objeto Y Preposición O adverbio Vamos a ver Estos ejemplos Aquí tenemos Algunos Phrasal verbs O verbos Que son Transitivos Ok Que siempre necesitan Una Un objeto Ok Por ejemplo Tenemos esto Que es Put on ¿Saben el significado De put on? Ponerse 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 Ok Vestir Ponerse Una prenda de ropa Muy bien Entonces Aquí como tal El phrasal verb Es Put on Ok Tenemos el verbo Principal Que es Put La preposición O el adverbio Y luego tenemos El Objeto Ok Estamos siguiendo La Primera parte O la Primera Que tenemos Verbo Preposición O adverbio Y El objeto Es como tenemos En este ladito Pero pues también Sabemos que lo podemos Proponer de esta Siguiente forma Verbo Objeto Y preposición O adverbio Ok Entonces en este caso Si podemos decir Que Ambos son Son entendibles Por ejemplo Si yo digo Do you need to put on Your jackets ¿A qué me refiero? Do you need to put on Your jackets ¿Qué significa la primera? Do you need to put on Your jackets ¿Necesitas Ponerte la chaqueta? Ponerte la chaqueta Ok Muy bien Gracias Luis Tú necesitas Ponerte la chaqueta Y pues la segunda ¿Qué significa? Lo mismo Ok Tú necesitas Ponerte la chaqueta Tú necesitas Ponerte la chaqueta El significado Como tal De estas dos Es el mismo Ok Ambas significan Tú necesitas Ponerte la chaqueta Pero pues como Estamos utilizando Un phrasal Verbo Que es transitivo Pues podemos Ponerlo De estas dos formas Ya sea Empezar con el verbo La preposición Y el objeto O con El verbo El objeto Y la preposición Ok Hasta aquí ¿Vamos bien? Sí Ok Perfecto Otro ejemplo Lo que tenemos aquí Es el siguiente Otro phrasal verb Que es transitivo Transitive Took off ¿Qué significa Took off? Me quito los zapatos Yo me quito los zapatos Muy bien Entonces la número uno Nos dice Yo me quité los zapatos Y la segunda También nos dice Yo me quité los zapatos Entonces la primera Pues sigue la misma estructura Que tenemos En este apartado Ok Que es verbo La preposición O el adverbio Y el objeto Verbo Preposición Y objeto Y pues la segunda Sigue la segunda estructura Que es el verbo Objeto Y preposición O adverbio Ok De eso estamos Hablando Vamos a Practicar un poquito Para Que ustedes Lo hagan ¿Vale? Ahorita les voy a poner Dos phrasal verbs Y me ayudan a hacer Una oración Por ejemplo Vamos a comenzar Con Este Este es un ejemplo Que hemos visto En algunas clases Este phrasal verb Recuerden que significa Look after Significa Cuidar Cuidar Ok Significa cuidar Look after Es cuidar Y bueno Look after Es igual que estos Phrasal verbs Son transitivos Transitive Phrasal verbs Entonces vamos a hacer Una oración Les voy a dar La siguiente oración Y ustedes me van a ayudar A Hacerla de esta manera Por ejemplo Si yo digo lo siguiente Mary Perdón Mary 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 cuida ¿Cómo diríamos esto? Utilizando Look after Siguiendo El primer La primera estructura Que tenemos aquí Verbo Participio Y La partícula Perdón Y el objeto ¿Cómo quedaría? Comenzaríamos ¿Con qué? Con ¿Con ¿Con qué comenzamos Una oración? Sujeto Con el sujeto Entonces ¿Cuál es el sujeto En esta oración? Mary Mary Perfecto Entonces Luego ¿Qué iría? Si tenemos sujeto Luego ¿Va? Chico ¿Qué iría? ¿Look after? ¿Looks? Ok ¿Looks after? Recuerden con jugarlo ¿Cuál sería el objeto? ¿En esta oración ¿Cuál es el objeto? ¿Su hermana? ¿Su hermana? Su hermano ¿Cómo decimos Su hermano? ¿El hermano de ella? ¿Y el brother? El brother Muy bien Esta es una oración Completa Utilizando El ¿Qué es el objeto? ¿Looks after? Ok Ok Entonces Aquí Si retomamos Lo siguiente Pues Tenemos La primera estructura Esta que estoy mostrándoles aquí Tenemos el Verbo La preposición O el adverbio Y El objeto Ok Entonces Esa es la primera forma En la cual Ustedes pueden Hacer su oración Entonces La tarea que van a hacer Ahorita La actividad Es Convertirlo En la segunda opción Verbo Objeto Y Preposición O adverbio ¿Queda claro? Es como en estos ejemplos De acá Sí Ok Vamos a hacerla Y ahorita la revisamos Por favor ¿Cuál es la pregunta? ¿En qué hay que hacer? Sorry Sí No te preocupes Bueno Aquí Esta oración Que les puse Mary looks after her brother Es esta primera opción Que tenemos aquí Lo que ustedes van a hacer Ahorita Es convertirla En esta segunda opción En esta Siguiendo esta estructura Que tenemos aquí Ok 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 No te preocupes ¿Listo? ¿Cómo quedaría la segunda opción? Mary looks her brother after. Muy bien, Mary looks, vamos a escribirlo acá, Mary looks her brother after. Muy bien, perfecto. Bueno, siguiendo esta oración o este ejemplo que acabamos de ver aquí, pues sí podemos deducir que pues podemos convertirlo de estas dos formas. Vamos, tal y como lo hicimos en estos ejemplos que tenemos aquí. ¿Hasta aquí va quedando claro cómo funciona esto? Sí, solo se cambia, ¿no? Sí, solo se cambia, solo se cambia siguiendo estas estructuras que les puse aquí. La primera es verbo, preposición o adverbio más el objeto. Y pues la segunda es verbo, objeto y preposición o adverbio. Si nos damos cuenta, el objeto en la primera pues queda en la última parte y en la segunda queda en medio. De esta manera pues lo pueden hacer fácilmente. ¿Me explico? Por ejemplo, vamos a ver un último ejemplo para que quiera un poquito más claro. Esta que dijimos pick up. Pick up significa recoger, ¿ok? Entonces, si yo digo la oración de children. Ok. My mom picked up the children from school. ¿Qué dice Néstor, Arsia? ¿Qué dice acá? Dice, mi mamá recogió a los niños de la escuela. Ok, entonces pues vamos a checarlo. Tenemos que... Muy bien. Perfecto. Tenemos el verbo. Luego tenemos la preposición. Y luego tenemos que... El objeto, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo podemos poner de otra forma? ¿Cómo podemos decir eso de otra forma? Y aquí tenemos verbo, preposición y objeto. ¿Cómo quedaría la segunda? Diríamos... My mom. ¿Qué más? ¿Cómo cambiaríamos esto? Diríamos... My mom. ¿Cuál es el objeto en esta oración? ¿Alguien me dice cuál es el objeto en esta oración? The children. The children. Ok. The children. Up. From school. Ok. Entonces quedaría de la siguiente manera. Ok. Vamos a ponerlo igual con colores para poder identificarlo. The children. El verbo va en amarillo. Y pues luego tenemos up. Si nos damos cuenta qué es lo que hacemos en la segunda, únicamente pasar el sujeto en medio de estas dos partes, del verbo y de la preposición. Ok. Y pues queda de esta manera. ¿Alguien preguntas? No, teacher. O es solo seguir la estructura. Sí, solo seguir la estructura. Y pues si nos damos cuenta, la segunda estructura que tenemos aquí, pues únicamente es pasar el objeto en medio de estas dos partes, en medio del phrase al verbo. ¿De acuerdo? ¿Este tema en sí cómo sería o nada más? ¿Cuál es el título? ¿O cómo? Ajá. Ajá. O... Sí, ese es el título, bueno, el que les acabo de mostrar. Este. Transitive phrasal verbs. Los que son separables. Es... Estamos viendo esta primera parte. Porque es un tema un poquito extenso, entonces vamos a verlo por partes para no confundirlos. Son los verbos, los phrasal verbs que son transitivos. Ok. ¿Me explico? Ok, teacher. Sí, ya estoy. Muy bien. Hasta aquí tienen alguna pregunta, Emma, Luis, Mariana. Por ahora no. Por ahora no. Ok. Luis. No, teacher. All right. Ok, guys. So, we only have one minute left. Solo nos quedó un minuto. Entonces, yo considero que es un tema un poquito muy extenso. Tal vez es mucha información, pero lo vamos a ir viendo parte por parte para no ir abrumándoles con mucha información. Ok, entonces, si les parece, continuamos la próxima clase con más ejemplos para que esto quede un poco más claro. ¿Les parece? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, guys. So, see you next class. Have a good night. Thank you so much for being here today. See you. Have a nice night. Bye-bye. Thank you. See you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. 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 Bye-bye.